Hola chicos, bienvenidos a The Phantasy of Zelda en Cyberpunk 2017 Hoy vamos a seguir con otra misión principal que es la mujer Voy a ver el list entre las 6 y las 6 de la mañana, vale Bueno, de la noche más bien No, mensaje de este, a ver que nos dice Ah, gracias por la información Ah, señorita V, solo quería recordarte una vez más Que los edis ya han cambiado de manos entre mis estimados socios Malmström y yo, una cifra redonda de 10.000 euros Para ser precisos, es decir que cuando vayas ahí a hacerte con él No dejes que te chantajen, cosa bastante probable Ya conocemos a Malmström, gracias por la información Mucha suerte, la vas a necesitar H, Mille ¿Qué hora es? Bueno, Lery Son las 8, entonces ya puedo ir Oh, ya puedo subir de nivel aquí Voy a subir el temple Que me sirve para las relaciones En general Pero Puntos de atributos disponibles Ya Sigilo o sangre fría Eh Templo determina tu resistencia Aumenta un 25 el daño En fingido Armas iniciosas Aumenta la velocidad de movimiento Aumenta la acechar Después de derrotar a un enemigo Recibe sangre fría durante 10 segundos Aumenta la velocidad de movimiento Esto me interesa Y me interesaría Subir temple Sangre fría Como subo esto A coño, es verdad Eso sí Vale Pues vamos allá La verdad Espera, que me lo está tapando Vale, ya está Vamos a conducir Vamos a conducir bien No, 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 no Pum Se me ha ido la olla Eh, mapa, dime dónde estoy Se me ha buggeado el mapa Vale, es que se me había buggeado el mapa Voy a guardar partida Ya que me he pasado lo otro Prefiero guardarla Bueno, vamos a seguir con el musicote este ¿Qué? No, no, no. No, no. ¿Qué le pasa a mi coche? Pues está bailando. ¿Qué le pasa a mi coche? ¿Qué no va? Bueno, cuando llegue a la zona de aparcamiento... Por favor, sal. Que el coche no quiere ir. ¿Qué le pasa? ¿Se le ha atascado algo? O sea, que no deja aparcar dentro. En fin, da igual. Vamos allá. ¿Te apetece un poco de Neurodance? Neurodance, ¿qué tenéis? ¿Qué tienes? Dirás que no tengo. Supermodelos sinápticos de ambos sexos. Aquí no verás pibas de garrafón más quemadas que la moto de un nómada. ¿Qué te pasa a la moto? Mierda, ¿qué? Te encogerá el corazón de la que te está yendo esmerga. Puro éxtasis de ti. Por esto vienes la pena, por eso Vale, me has convencido Te voy a decir a todo que sí No quiero que me des como se mate Me encanta el estilo Te diré dos palabras A ver Hay una situación Deja que Obito Real Está armada hasta los dientes ¿Crees que podrás con ellos? Ah, yo puedo con todo Pues claro, joder A medida Coño, pues mola como suena Va, me apunto Pero antes tienes que saber un bate A ver No me vayas a ver con el bate ¿Habrá una penalización por grabaciones no autorizadas? Nada de drogas y manos quietas ¿Qué mierda? Si alguien te llama la atención No te pones en plan público No puede estar antes de salvar Deja que Obito Real No puede estar bien No tiene des hail technological No puede estar No puede estar No me he tomado Lo que quieras, ¿no? Oh Perdón Entrando en una zona nueva Oye, quiero leer lo que acabo de conseguir Perdón ¿Estoy oyendo lo que creo que estoy oyendo? Sí Es una de esas historias que es muy sencilla o muy complicada Dependiendo de a quién le preguntes Para Janice era una mezcla de las dos cosas Los mocs surgieron porque no tuvimos más remedio No había nadie que nos defendiera Nadie que se encargara de la justicia callejera estuviera de nuestro lado Así que tomamos cartas en el asunto Las mocs se componen de esas personas Que desaparecer mañana de las calles Puede que nadie se diera cuenta Trabajadores del sexo Artistas sin blancas Rebeldes sin rumbo Y almas inquietas Que no han tenido suerte en la vida Hoy en día los mocs se están prosperando Como demuestra el repunte que ha experimentado el bar Litsy Litsy es famoso por ser posiblemente el mejor club de neurodanza de Night City Corpos, pandilleros, estrellas del pop y vecinos del barrio se reúnen en Litsy Para relajarse, tomarse una copa y sumergirse en las neurodanzas mejor grabadas y afinadas que uno puede experimentar No obstante, la mayoría de los clientes no son conscientes de que una banda es propietaria del club y lo gestiona Que los mocs se están al mando cuidando de su gente tal y como hacía la legendaria Litsy ¿Conocéis la historia? Litsy trabajaba aquí cuando esta no era más que un antro típico con una barra para strippers Explica Janice con orgullo Cuidada de las chicas se aseguraba de que los Lits les llegaran a los bolsillos y que no perdían los dientes en las ateras Como aquella vez que un cabronazo, no te le dictó, se refiere a un miembro de los garros de Tiger Se estaba divirtiendo demasiado con una de las chicas y Litsy ya no pudo soportarlo más Se cuenta que el gusano perdió sus pelotas de Tiger de una forma tan rápida y brutal Que tardaron dos días en limpiar todas las salpicadoras de sangre y vómitos Claro que los garros se enteraron y se la cargaron en un santiamén Pero todos los que habían aprendido algo de esta mujer de una forma o de otra serían presentes Se unieron, se defendieron y... Bueno, el resto ya se sabe Guay Me acabas de llamar mona Hola Joder, pero que carita más mona tienes Sí Vale Entonces por aquí, ¿no? Abrir No, están todos con la neurodance, eh No, están todos con la neurodance, eh ¡Aquí está! ¡No te lo he visto! 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 Vida nocturna, NC. Copas, bailes y diversión. Si eres un entusiasta de los Neuros como nosotros, no dejes de visitar el Itzy. No encontrarás un club de neurodanza mejor en la ciudad. No importa cuánto te empieñes en buscarlo. Cabinas modernas, este es el primero y lo más importante. El catálogo va a reventar de casi cualquier experiencia que puedas imaginar. Encontrarás todo lo que necesitas para tener un orgasmo. Rápido, lento, silucio, elegante y toda la variedad intermedia. No dejes que las chicas de la puerta te intimiden y te corten el rollo. Desconfían de los recién llegados, pero cuando entras te tratarán como si pertenecieras al grupo. Confía en nosotros, atrévete con el Itzy y nunca volverás a ningún otro sitio. El Afterlife, eso es otra historia. Está claro que puedes desvivirte y pasar un buen rato allí. Pero el Afterlife es un lugar de negocios por encima de todo. ¿Quieres conocer a un Fisher para ese trabajito? ¿Qué tienes que hacer? ¿Discutir detalles importantes en un encargo con un cliente mientras os tomáis unas copas? O tal vez solo quiera regalar un hábito y echar un vistazo a las sillas y viñanas de los MERS y Fisher más importantes de los bajos fondos del NEC. El Afterlife es el sitio ideal para todo, es el único en realidad. Si te interesan los eventos más destacados de la ciudad, en el Riot estarás en tu salsa. Las canciones número uno de las listas, actuaciones y entidades de las estrellas de mayor éxito de la ciudad y de todas partes del mundo. Bagajes de DJ, espectáculos musicales únicos y estrenos de albunes con los medios. Es tu estilo, puedes pasarte por el Riot. Guay. Otra con un bate. Bebe. Debería darme un poco más. Debería darme unas compas. Por favor, los gustos de los derechos del NEC. Vean un poco más que mi nombre para sólo un tercer lugar. Debería darme un poco más. ¡Ya, no! Debería darme un poco más que mi nombre. Debería darme un poco más que mi nombre para siempre. Debería darme un poco más que mi nombre para siempre. No hay más que mi nombre. No tiene pinta. Pero ya limita el tiempo que tiene nada. No hay una parte del norte. ¿Pues para el otro lado? ¿Qué pasa aquí? El aclamado rockero es la bot McAllister ha vuelto a acusar revuelto tras su última actuación en el club nocturno Tottenham, aunque una pelea en un concierto de rock no es ninguna noticia por sí misma. Varias fuentes oficiosas afirman que fue McAllister quien instigó el violento altercado al lanzar un bote de gas lacrimón a los paparazzis de la multitud. Antes de que estallara la bronca relegada de alcohol, las Cartesian Duelist presentaron sus nuevos temas, Cibernict Soul, Minis Froudin y Cogito Ergosam, que han dividido a la crítica como es habitual. Las letras que los nuevos sencillos tocan temas como la lucha interna entre 24, las limitaciones de nuestros sentidos y la búsqueda de verdades absolutas. Algunos criterios consideran que el nuevo material es basura intelectual. Otros alaban el enfoque fresco e innovador que aporta el grupo al género. Más allá de la gresca, hasta los títulos de McAllister generan titulares. Cuando le preguntaron en una entrevista con Noticias N54 por el significado del críptico título de la canción, Cogito Ergosam, el rockero respondió que no le interesaban las preguntas de farsantes con cerebro de mosquito. ¿Qué eres tú? A pesar de los numerosos controversias que siempre rodean al líder de los Cartesian Duelist, o quizá gracias a ella su popularidad no deja de crecer. El nuevo disco del grupo aparecerá en breve y si hacemos caso a los rumores de la red, se titulará War of Truth. Bien, vamos a seguir con la misión. ¡Oh! Una de las dos rutas de V. ¿Qué es esto de aquí? ¡Perfecto! ¿Te sirvo algo? Bueno, a ver... Lighe... Lighe sigue currando aquí. Siento curiosidad. Lo de Lighe es por la buña. No, hace tiempo que no lo es. No es una historia muy fea. Ahora me la vas a tener que contar. Pues la reventaron. Hace tiempo la verdadera Lizzie dirigía el club de Strikers, Lizzie. Las chicas cobraban bien, estaban aseguradas y bien seguras. Eran buenos. Cómo me gustan las historias de los viejos tiempos. Los garros se cargaron a Lizzie. Uno de ellos apalizó a una de las chicas. Sin dudarlo, Lizzie le pegó un tiro en los sueños. La banda apareció al fin de sí. Y adiós. Liz estaba acabada. Pero al final los tigres les dejaron este sitio a las mohs, ¿no? Algo así. Las mohs tuvieron que lidiar con ellos. Pero fueron inteligentes y se organizaron rápido. Y ganaron. Ahora la jespa es su sitio. Pero el carter se mantuvo. Por respeto. Y el negocio sigue no. Busco a Evelyn. Busco a Evelyn, padre. ¿Sabes si está aquí? No es esa. ¿Quién quiere? Entiendo. Alguien que da buenas propinas. Bien, el templo al 5 me va a servir. Alguien que da buenas propinas. Cuando me dan las respuestas que busco. Haré lo que pueda para arreglar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no me pagas por hablar. Todo lo contrario. Porras Mateo, todo bien, nos acaba esperando ¿Eh? ¿Es ella? Oye, no, 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 ¿dónde se ha ido la otra? Mierda, la otra era creo que la ruta Vista arriba No me gusta nada esta Hola Vale Sabía que eras tú desde que entraste Mi tequila favorito Me gusta saberlo todo de la gente con la que trabajo Se encoge, se expande Se encoge Se expande ¿Por qué nos vemos aquí? ¿Por qué nos reunimos aquí? ¿Alguna razón? Creo que tengo cinco de todo menos de uno Del cibernético Que la verdad es que este no parece el lugarito habitual Pues sí, así me lo tomaré como un cumplidor Gracias Gracias Venga, conozco un sitio donde hablar sin dos sitios secretos ¿Viva? No te importa si voy un poco mareada, ¿no? No te importa, te importa ¿Mateo? ¿Viva? ¿Nos vamos a la sala VIP? Si alguien pregunta, no estamos aquí No te importa ¿Viva? ¿Viva? No te importa ¿Viva? ¿Viva? No te importa ¿En serio? ¿Por qué no me dices la verdad, Dima? Vale ¡Eh, eh! He visto algo Quiero eso ¡V! 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 ¡Me cago en 10! ¡Hola! Mira que no me va a quedar otra Dexter te ha puesto por las nubes Dice que eres profesional, eficiente ¿No puedo coger eso? Y de confianza Espero que no exagera ¡Viva el holograma, no! ¿No te importa lo que piense, Dex? ¡Soy la mejor! Soy buena en lo que hago Y tengo un equipo de primera Nunca la he cagado con un trabajo ¿Eres consciente de que no te necesito Para reventar el terminal de la esquina, verdad? Esto es mucho más gordo ¿Qué se le va a hacer? Ya me lo imaginaba Soy la mejor Y sé dónde me meto Dex lo dejó claro Es un curro peligroso Y yo pensando que se va a sentar conmigo Ah, pues mira A lo mejor se siente Aunque no sé si Quiere que se siente, la verdad Ah, vale Se sentó ahí Ah, no Se siente al lado Por cierto, hace mucho que curráis puntos Creo que ha cogido tabaco ¿Qué? ¿Vas a escribir la biografía de Dex? Es que escribes la biografía de Dex Lo siento, pero no lo conozco demasiado bien Sigo queriendo coger es Y no me deja En otras palabras Que apenas os conocéis Pero se mete en este trabajo Curioso Ya ves Parece que no han hablado bien de mí Si tienes dudas Llama a Dex Si te estás recando Llama a Dex Puedo esperar No tengo ningún problema Seguro que no diría nada Que no haya oído ya Aunque me interese oír Ya vuelvo Lo único peor en ese sentido Que un Fix Es un vendedor De coches pisados Por ahora mejor me fío de mis lindos Me acaba de llamar Fixer Aunque bueno, en realidad Él es un Fixer Yo no Que yo sepa Venga Venga Vayamos al grano ¿Qué tienes para mí? Tu objetivo Espero que sepas cuál es Se llama Redic Parte del programa Preserva tu alma Y sirve justo para eso Pero es de Arasaka Ah, son 100 y 0 Este robo sea un marronaco jodido de cojones Arasaka ha gastado miles de millones en esta tech de transferencia de personalidad Pero yo Solo quiero los datos ¿Y para qué los guerra a esta mujer? Para beneficiarse, supongo El chip está en el Konfiki Plaza Pero ten ¿Has estado allí? Nope No he tenido oportunidad Nunca me muevo por esa zona Una pena Los frescos que sirven son un pecado El chef debería haber hecho un pacto con el diablo Supongo que si empiezas como Hork Puedes delitarte con esas cosas ¿Dónde guardan el chip exactamente? Es una habitación en la última planta Es la de Yorinobu Arasaka Yorinobu Arasaka ¿Yorinobu Arasaka está en la ciudad? Pues ya ves ¿Es que no lees los pamfletos? Se han hartado de hablar de que Yorin venía a Ice City Estaba en todas las portadas ¿Por qué esto? El resto es que es el supuesto heredero del Imperio El único hijo que le queda seguro a Arasaka Es bueno saberlo ¿Entonces Arasaka, hijo, planea tomar las riendas mientras está en Night City? En Night City hay muy pocos que conozcan los auténticos planes de los Arasaka ¿Y tú eres una de ellos? Si, estaba pensando en eso, justo Son azules todas Venga, en serio, ¿él es mi objetivo? Yorinobu Arasaka Así que no asaltamos a la corte Asaltamos al mismísimo Yorinobu Arasaka El mandamás Yorinobu es una marioneta Hace mucho que no pinta nada Porque no hizo lo que su papá otro quería ¿Y qué quería? Saburo lo ha tenido años cogido por las tentas Y si se entera de que su hijo vuelve a tramar algo Podría arrancárselas de cuajo ¡Qué bien! Maravillosa familia Apuesto que Yorinobu le protege un ejército Seguro que un pez gordo como Yorinobu Tiene un ejército a su disposición Ahora ese hotel será una fortaleza de cojones No tiene machacas a su alrededor No, no hacía Hace tiempo que se los quitó de encima Perdón No tiene sentido eso Que no vaya sin protección ¿Y por qué? Ya sabrás lo que se dice de la inteligencia de Arasaka Estornuda en Night City Y en Tokio se cae una flor de un cerezo Yorinobu estaba seguro De que los seguratas de Arasaka Informaban a su padre Así que es el libro de ellos Apuesta a ver Apuesta a ver A ver que te tienes guardado Mira, si te quedas en la manga Es hora de ponerlo sobre la mesa Esto te va a poner los pezones como escarpias Viva Yorinobu Mangó el chip de un laboratorio de Arasaka Ha hablado con Netwatch Planea vendérselo No sé qué es Netwatch Otra compañía ¿Te vale este Ars? ¿O tengo que dártelo todo más cariño? ¿Me tengo que hacer pasar por uno de esos entonces? Netwatch, aquí hay algo que no encaja Un momento ¿Netwatch está metida en esto? Netwatch proporciona seguridad a todas las corporaciones Y se saca millones haciendo Viva Pero Hoy en día todos están en el juego Y nadie se puede permitir ir de salida Para ganar Hay que echar el resto ¿Qué se supone que sacará a Yorinobu de esto? No importa Tú céntrate en el biochip Viva Me pareció que se abría la puerta Podrían ofrecerles los guardianes del ciberespacio Información sobre sus enemigos Eso no podría importarme Porque tú vas a hacer que no completen la transacción Y vas a robar el chip Viva ¿Dónde guarda el rally? Así que la seguridad de Arasaka no se encarga del trasto Porque Yorinobu se lo llevó a un secreto Si bien Si bien ¿Dónde lo guardan? A saber Probablemente en un receptáculo especializado Que emite un entorno neural Por fuera parece un maletín Como cualquier otro ¿Y ese maletín? ¿Qué es? Se ha levantado Pronto lo verás tú misma Si es que hemos terminado de cotillear sobre los Arasaka ¿Qué hay en ese rally? Una cosa más Los datos de ese chip ¿Qué son? Irrelevantes Del todo Viva Viva Bueno Si me das para pagarle a Vic ¿Qué más sabes de Yorinobu? En realidad bastante Estudio economía y bioteca en Tokio Seguramente no pudo elegir Saburo lo preparaba para ser su sucesor El típico padre Que hace lo que le da la gana con su hijo entonces Y entonces Yorinobu se desvaneció Para perseguir sus propios objetivos Ha estado años desconectado de la corporación En pocas palabras Aunque la oveja negra ha vuelto al rebaño familiar Ha quedado un regusto amargo Pero es solo una parte de él Hay otra Un tipo inteligente que siempre ha seguido su propio caso Y por lo tanto tiene sus planos para la corporación Eso siempre pasa a veces No tiene sentido lo que acaba de decir Quizás le haya cogido gusto al poder ¿Alguna vez te has parado a pensar como el ser hijo de un emperador? No una jodienda seguramente Lo tienes todo Pero no eres nadie Nada Al menos mientras estés bajo la sombra de Saburo harás la cara Yo... Sí Es una debilidad que comprendo muy bien ¿Por? ¿Y de la que piensas aprovecharte? Ha estado escondeado Vale, pero... Déjame coger esto Una neudodonca del Compec ¿Y de qué coño me vas a hacer? Necesito datos El legado de Arasaka no necesita presentación Arasaka Corporation es una de las entidades más poderosas del mundo Con oficinas situadas en todas las principales metrópoles del globo Durante años ha estado al timón de la economía y la sociedad de nuestro planeta La historia de Arasaka en Night City merece un artículo aparte Pero basta con decir que los medios de comunicación de nuestra ciudad siguen a la familia propietaria de la megacorporación Con el mismo interés que dedican al mercado de valores La historia de la familia Arasaka es la historia de un imperio Una auténtica dinastía bajo la tentaminada del patriarca Saburo Arasaka En los últimos años se han sucedido los rumores sobre la jubilación del Gran Saburo Y la cesión del control de la compañía Además de sus secretos mejor guardados O su hijo Anaku y su hijo Yorinubu ¿Habrá llegado el momento que esos rumores puedan ir al fin con tener una pizca de verdad? Nuestras fuentes indican que Yorinubu Arasaka se encuentra en Night City Pero no para una visita de cortesía En todo caso si Yorinubu planea hacerse con el trono ¿Qué hay de Anaku? Los expertos que siguen con atención a la familia coinciden de forma unánime En que debido a diferencias ideológicas entre Saburo y Yorinubu Es probable que Anaku se afiance como única heredera legítima en la inmensa fortuna Y del poder de la familia Arasaka No obstante la realidad no suele ser tan precisa La dinámica del poder familiar puede cambiar en un instante Por ejemplo ¿Qué pasaría si Anaku perdiera el favor de su padre en un intento de acercamiento entre Est y Yorinubu? ¿Y qué situación podría provocar esta caída? Toda la familia tiene sus secretos y los Arasaka no son excepciones Al fin de cuentas lo que parece en primer lugar como el cielo Parece en segundo lugar como el infierno Infierno Proverbio japonés ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!